Los números británicos para el segundo trimestre deben ser mejores si el crecimiento se aceleró. Andrews Kenningham, Capital Economics. La decisión de la tasa de interés de la Fed será divulgada el miércoles. Se verá un aumento o se mantendrá la tasa. Es poco probable que ellos cambien la tasa de interés esta semana. La Fed prefiere cambiar las tasas de interés cuando ellos revisan su previsión y Janet Yellen tiene una rueda de prensa que va a suceder solo en septiembre. Sin embargo, incluso en septiembre es más probable que mantengan la tasa de interés porque la inflación ha estado ligeramente por debajo de lo esperado en los últimos meses. En ese sentido, mi expectativa es que el próximo aumento ocurra en diciembre y que la Fed aumente la tasa de interés cuatro veces durante el próximo año. El FMI no está contando con Estados Unidos y el Reino Unido para ayudar al crecimiento global tras los débiles datos del primer trimestre. El rendimiento de la economía británica es más débil de lo esperado. Bueno, la revisión de la previsión del Fondo Monetario Internacional para el Reino Unido y Estados Unidos es en gran parte una cuestión de acompañar las cifras divulgadas para el primer trimestre que, como usted mencionó, fueron débiles. Sin embargo, los números británicos para el segundo trimestre deben ser mucho mejores. Las cifras del PIB se divulgarán a finales de esta semana. Parece que el crecimiento se aceleró un poco durante el segundo trimestre y las exportaciones también tuvieron un rendimiento bastante bueno. En general, el crecimiento anual será un poco más débil de lo esperado, pero no veremos una gran desaceleración. El Reino Unido comenzará un diálogo con Estados Unidos sobre un acuerdo comercial post-Breset. Eso hará que la salida del Reino Unido de la Unión Europea sea menos dolorosa. Esas conversaciones sobre un posible acuerdo comercial entre el Reino Unido y Estados Unidos están ahora en una etapa muy preliminar y el proceso puede ser lento. Además de eso, el Reino Unido no podrá cerrar un acuerdo comercial con Estados Unidos hasta que no salga de la Unión Europea y de la Unión Aduanera, que podría tardar varios años. Sin embargo, el progreso de las negociaciones podría ser típicamente muy lento. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos ya es muy rígido y no espero que sea dramáticamente liberalizado. Por lo tanto, no creo que las conversaciones sobre un acuerdo comercial harán menos dolorosa la salida del Reino Unido. Andrew, muchas gracias por conversar con nosotros. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados para más actualizaciones durante la semana.